Hola, buenas tardes. Iniciamos una nueva transmisión de la cadena Streaming Cuba desde la señal de Crear TV en nuestro estudio multimedial. Como siempre le presento a nuestros titulares. Realizan en Camagüey evaluación de los procesos culturales desarrollados durante el pasado año 2023. También tendremos un resumen sobre las principales acciones desarrolladas en nuestro país para homenajear el natalicio 171 del héroe nacional de Cuba, José Martí. Y tendremos detalles de las últimas jornadas del Festival Internacional Jazz Plaza que culminó este domingo tanto en La Habana como en Santiago de Cuba. De inmediato le presento al equipo de transmisiones que me acompaña esta tarde, la señal Acaína. Ahí usted ve parte de nuestro equipo de Crear TV. Y en la entrevista del día, por supuesto, saludo a nuestra anfitriona Patricia Ramírez. Y hoy en la entrevista del día estaremos hablando sobre el premio que le fue otorgado al maestro Joaquín Betancourt. Premio Tomás Schipper que fue entregado por la asociación Espoleto Festival Art. Para ello tenemos al maestro aquí presente quien nos va a estar dando todos los detalles de los pormenores. Si usted quiere más, pues manténgase con nosotros hasta el final. Y como siempre hacemos en nuestra portada informativa, vamos a revisión de redes. Esta vez en el perfil de Facebook del Instituto Cubano del Libro, donde ha publicado los resultados de los premios literarios Alejo Carpentier y Nicolás Guillén 2024. Premio Alejo Carpentier de Ensayo Cuento y Novela 2024. En ensayo el premio es El Cuerpo Audiovisual del escritor Juan Antonio García Borrero. En novela tenemos El Cielo Razo del escritor Lázaro Zamora Jo. Y el premio de cuento en este apartado, pues el jurado decidió otorgar un premio y una mención. La obra premiada resultó ser Reo de Cuaresma del escritor Rafael de Águila Borges. Y la mención para el libro Las Dos Mitades del escriba del escritor Miguel Terry Valdespino. El premio Nicolás Guillén de Poesía, pues entonces recae en la obra Cartas de la Plaga del escritor Roberto José Méndez Martínez. Y por supuesto desde Crear TV, las felicitaciones para los premiados. Vamos para que usted conozca a las productoras que nos acompañarán esta tarde desde Autopista Virtual de la Cultura Cubana. ¡Gracias! 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 Iniciamos nuestro recorrido por la Autopista Virtual de la Cultura Cubana. Y esta vez lo hacemos dándole la bienvenida al equipo de SC Producciones desde Camagüey. Sí, gracias colega por el contacto con la tierra del mayor, nuestro legendario Camagüey. Te cuento que en nuestra ciudad se estuvo desarrollando la Asamblea Anual de Balances del Programa Cultural del año 2023 con la presencia de Sara Blanco, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido y además Lisette Martínez, viceministra del Ministerio de Cultura. Pero todos los detalles te los traigo a la vuelta. Y seguimos en el oriente de Cuba. Damos también las buenas tardes para el equipo Desde Cero en Holguín. Gracias y un saludo desde la ciudad de Holguín. En los próximos minutos prometemos información sobre una muestra colectiva que se expone en la Galería Fausto Cristo del Comité Provincial de la UNEAC y con la que varios artistas de la plástica holguinera rinden homenaje al más universal de los cubanos, José Martí. Con los detalles en un próximo contacto. Ahora la señal al Estudio Central. La bienvenida al equipo de Lía Videos desde la ciudad héroe, nuestro Santiago de Cuba. Muy buenas tardes y les saludo desde Santiago de Cuba. Hasta ayer estuvimos de fiesta del jazz en esta ciudad musical. Y en breve les dejaré con un resumen de todo lo que aconteció en estos días de festival. Y por último el saludo a Taicé del Valle con Habana Streaming. Un saludo a los seguidores de la cadena Streaming Cuba. El equipo de Habana Streaming vivió intensamente la edición 39 del Festival Internacional Jazz Plaza 2024. Así que vamos a ofrecerle un resumen de lo sucedido entre el 21 y el 28 de enero. Al regreso los detalles. Y lo adelantábamos como principal titular del día. En la ciudad de los Tinajones, Camagüey, se realizó la evaluación del desarrollo cultural de ese territorio de nuestro país correspondiente al año 2023. Tenemos la ampliación con el equipo de SC Producciones. Sí, gracias colega por reenviarnos la señal. Inicio te contaba que se estuvo desarrollando la Asamblea Anual de Balances del Programa Cultural del año 2023. Y ahora te dejo con un pequeño resumen. Ha sido un año de muchos retos. Nosotros hicimos una jornada ciudad teatral enero, febrero y marzo, cuando no teníamos presupuesto asignado para ello. Y lo logramos hacer con los ingresos de las artes escénicas. Hicimos un festival Olorum con invitados también internacionales, con un financiamiento que sí estaba previsto, pero que gracias a los ingresos pudo ampliarse su alcance mucho más. Cuando alguien se dice, no, porque hemos tenido un año difícil, yo pienso que ha sido un año muy bueno. El 23 marcó pautas para la continuidad de una programación. Hoy la programación cultural es la columna vertebral. No hay otra. De ahí se despenden todas las demás cosas. Y sí es una realidad que los ingresos han ido dirigidos fundamentalmente a la programación cultural. Es innegable el trabajo cultural que se ha logrado en esta provincia en el año 2024. Y si somos justos, no se trata solo de un trabajo que por cuestiones del azar o por un poquito más de esfuerzo se logró este año. Si no, se trata de varios años. O sea, Camagüey tiene una tradición de ser de las punteras del desarrollo cultural del país. Me afirma ese sentimiento de pertenencia del Camagüeyano, ese amor a la cultura camagüeyana, a la ciudad, a la provincia. Y también este es el año del Congreso de la Unidad. Y por tanto, yo creo que para nosotros, los que trabajamos, los que estamos en el mundo, en el sector de la cultura, es una oportunidad hacer de este año 2024 un año extraordinario para la cultura camagüeyana. Y en este año tendremos una participación activa de nuestros artistas, de nuestros instructores, promotores, aficionados, en todo lo que va a suceder en el 510, no solo en la ciudad de Camagüey. Se harán actividades en Nuevitas, se harán actividades en el resto de los municipios. Y lo estaremos haciendo no solo del primero al siete, sino que lo haremos todo el año, donde celebraremos con el orgullo que nos define el 510 aniversario de nuestra ciudad. Y esa es la propia manera que nosotros tenemos de llegarle a todos los públicos. Porque tenemos que pensar en esas nuevas generaciones que tienen que seguir defendiendo el legado que ustedes hoy reciben con tanto orgullo, como dice el eslogan del 510. Así, colegas, pongo un punto final a este contacto con la tierra del mayor. Pero como siempre te digo, déjenla suave con Marcar Camagüey. Nos vemos. La ciudad de Camagüey Calles llenas de mujeres hermosas y nuestro símbolo, el tinajón. Camagüey, 510 años de historia. Este fin de semana tuvo lugar el cierre del Festival Internacional Jazz Plaza 2024 en su edición número 39. Desde Habana Streaming tenemos el resumen sobre las últimas jornadas desarrolladas por este evento en la capital. La edición 39 del Festival Internacional de Jazz llegó hasta la comunidad, específicamente a la Plaza Cultural del Mónaco, donde los participantes disfrutaron de una intensa noche protagonizada por la orquesta colombiana Los Cumbia Stars, el Grupo Caramba y la orquesta de Lito Reveiz Ucharancó. Estamos súper contentos porque este es uno de los escenarios que no es en un teatro, sino que es para el pueblo, es para la calle y es como decimos en Colombia, esta es una fiesta del barrio. Así que vamos a gozar con los Cumbia Stars. Así que hoy vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a disfrutar al ritmo de la cumbia de Colombia con los Cumbia Stars. Y buenísimo, acá en el barrio, para toda la comunidad, del teatro para las calles de Cuba. Así que a gozar con los Cumbia Stars. A los cumbieros, ¡Cumbia Stars! La Plaza Cultural Mónaco es una iniciativa del músico Jorgito Caramba, una apuesta que busca ser una sede en la comunidad de importantes festivales. Bueno, cuando le planteamos la idea al comité organizador, automáticamente pues tuvo toda la anuencia. Y la verdad es que bueno, desde nuestra labor en el Centro Cultural Mónaco, un espacio inclusivo, totalmente inclusivo, y tener la suerte, el privilegio de que la 39 edición del Festival Internacional Jazz Plaza accediera a poder llegar al barrio, pues definitivamente yo creo que ha sido un acierto, lo estamos viendo acá. Hay un montón de gente, tuvimos la oportunidad ahora de tener la banda colombiana Cumbia Stars. Y la verdad es que estamos súper satisfechos con todo el entorno de lo que se ha gestado. Y que bueno, la gran mayoría de los músicos que hoy forman parte incluso del entorno del jazz, han salido muchísimo de los barrios. Yo creo que ha sido una idea muy atinada el poder llegar al barrio, y sobre todo aquí desde octubre al Mónaco. La enseñanza artística de La Habana tuvo una importante participación en varios conciertos. Momento memorable fue el concierto de casi tres horas de los hermanos Abreu, y que contó con la participación de reconocidos músicos y de estudiantes del Conservatorio Amadeo Roldán. Como parte de la sesión tributo en el Coloquio Internacional, Leonardo Acosta In Memoriam se homenajeó a Pachi Naranjo, director del original de Manzanillo en su 60 aniversario de creación. Oportunidad para que desde la Dirección Provincial de Cultura se le entregara la distinción gitana tropical, por sus aportes al desarrollo de la cultura en su territorio. Para los más pequeños de casa se ofreció el domingo en el Pabellón Cuba un precioso espectáculo a cargo de Liz Rosales, la Beat Band Juvenil de México y la Jazz Band del Conservatorio Manuel Saumel. Los días y noches de jazz en La Habana y en Santiago de Cuba han sido sin duda todo un éxito. En La Habana, 184 conciertos en 12 sedes en la capital. Sin duda una experiencia grandiosa para todo el que pudo asistir a los conciertos, a las noches de descarga y a todo lo sucedido también en el programa académico del evento. Así nos pedimos, hasta otra cita con Habana Streaming. Tiempo para nuestra entrevista del día. Adelante Patricia Ramírez y nuestro invitado especial. Y hoy por el estudio multimedial me acompaña el maestro Joaquín Betancourt, músico y director orquestal. Bienvenido maestro. Gracias. Es un placer tenerlo por acá. Maestro, ¿qué ha sentido usted haberle otorgado este premio tan importante, Tomás Schipper? Ya que por primera vez un cubano se le es entregado dicho premio. Bueno, como ya lo has dicho, esto significa para mí un gran honor y una alta significación por lo que ya dijiste. No es la primera vez que a un músico cubano se le otorga este premio. Este premio es un premio muy antiguo, europeo. Un premio más viejo que los premios que constantemente tenemos más noticias de ellos. Los premios, 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 los premios. Este premio es un premio que data del siglo pasado y lleva el nombre de Tomás Schipper porque este es un norteamericano que le dedicó mucho a la ópera italiana. Y en honor a él se creó esta condecoración. También estamos celebrando porque este premio fue concedido por sus 50 años de vida artística. También se le otorgó en este homenaje que se le hizo. Sí, así mismo tuve la dicha de que viniera especialmente la soprano Tania Di Giorgio, que es la presidenta del Festival Espeleto, y la promotora cultural italo-cubano Alga Lidia Apriel, a entregarme especialmente este premio. Y aproveché esa oportunidad para comprometer a Tania Di Giorgio a que cantara en el concierto que hicimos el pasado domingo. ¿Y este concierto se va a volver a repetir? ¿Se va a seguir celebrando? ¿Hay alguna jornada que se va a hacer también por sus 50 años de carrera artística? Bueno, no se va a repetir el concierto. Hasta el momento no tengo noticias de que se vaya a repetir. Pero sí, yo espero que este concierto sea el inicio de una jornada de celebraciones. Pues ha sido un placer haberlo tenido por acá por el estudio y felicitarlo nuevamente. Muchas gracias. Pues usted manténgase con nosotros. Seguimos en Streaming Cuba. Santiago de Cuba, como cada año, se suma como una de las principales sedes del Festival Internacional Jazz Plaza. Desde la ciudad héroe, el equipo de Lía Videos nos ofrece un resumen de las últimas jornadas de este evento jazzístico de nuestro país. La 39 edición del Festival Internacional Jazz Plaza trajo no solo de La Habana, sino de varias partes de Cuba y del mundo, ocho días de música, celebraciones, intercambios y conciertos que llenaron los espacios de esta ciudad musical. Las mañanas de los días 22 y 23 estuvieron plenas de intercambio, formación y enseñanza de los estudiantes y el público en general, como parte del coloquio Mariano Mercerón. Temas como el jazz y el 3 en el oriente del país, la relación de la música clásica cubana con el jazz latino, y el homenaje a artistas como Rodulfo Bahillán, Tiburón Morales y Adalberto Álvarez. A los 45 años de creada, la emblemática orquesta Son 14 constituyeron momentos a resaltar de este coloquio. Variadas fueron las locaciones de la ciudad que funcionaron como escenario de las presentaciones de los más de 40 artistas invitados a esta fiesta. El Teatro Heredia, la Comunidad de Santa Úrsula, el Café Teatro Macubá, el Patio de la Jutía Conga, o la Sala Dolores, que cada noche le daba la bienvenida a un público deseoso de disfrutar de buena música de artistas como Jacek Manzano, Harmony Cuban Project, Robertico Fonseca, Internos de las Artes, Luis Barbería y Figaro Jazz Club, Mike Davidson y su grupo, Orfeo Santiago, entre muchos otros más de los talentos participantes. Esta 39 edición puede resumirse en muchas palabras, pero qué mejor que nuestros artistas para hacerlo. ¡Fantástico! Este festival ha sido la diversidad ¡Maravilloso! ¡Caliente desde la Tierra Caliente! Se alista la ciudad de Camagüey para recibir el aniversario 510 de su fundación. Nuestra colega Lorena Castaño nos amplía los detalles al inicio de la Agenda Digital. Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido y a propósito de la Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa, comenzamos en el perfil en Facebook del periódico Venceremos, que publica. La 34ta Cruzada Teatral Guantánamo-Baracoa hoy sigue en su segundo día de recorrido por el municipio de Manuel Tames, donde llegará a ocho comunidades en la programación diurna. Acá les mostramos los lugares que visitarán y, por supuesto, en el cartel aparecen las diferentes comunidades. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook de Alexis Triana, presidente del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que publica. Felicidades a quienes trabajan por la conservación y restauración de nuestro patrimonio cinematográfico. Hemos confirmado que la prestigiosa Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México valorará y ejecutará la restauración del filme de 35 milímetros El Hombre de Maicinicú, de Manuel Pérez, en aniversario 50 de su rodaje en blanco y negro, como propuesta del Laboratorio Digital y Área de Patrimonio en Cubacine y CAI. Hugo Villa, director de la Filmoteca, al frente de un grupo de expertos, ratificó su disposición ante este llamado. Y finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook de la oficina del historiador de Camagüey, que a propósito del aniversario 510 de esta ciudad pública. La campaña por el aniversario 510 de la ciudad Camagüey, Orgullo que nos define, está dedicada a la gente, a la población camagüeyana. La relación de las personas con los sitios, monumentos y valores históricos de su localidad mantiene viva la memoria y la necesidad de preservarlos. Precisamente en ese perfil aparecen todas las actividades que se llevarán a cabo por esta campaña de aniversario. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más. Hola, soy Aider Pérez, lo estoy invitando al espectáculo Más Juntos que Revueltos en la Sala Covarrubia del Teatro Nacional el sábado 3, el domingo 4 y la próxima semana también el sábado 10, el domingo 11. Se la van a pasar bien con los personajes de la serie Juntos pero no Revueltos en una primera parte y en la otra el repertorio del grupo, etcétera, que al final nosotros somos, precisamente, el grupo, etcétera. Nos vemos ahí en la Sala Covarrubia del Teatro Nacional para que pasen un buen fin de semana, los dos primeros fines de semana de febrero. Más Juntos que Revueltos. Este domingo Cuba realizó su homenaje al aniversario 171 del natalicio del héroe nacional José Martí. Desde Holguín tenemos las principales acciones desarrolladas que rindieron tributo al legado del Más Universal de los Cubanos. Como habíamos prometido en un contacto anterior, hoy nos acercamos a una exposición que rinde homenaje al Más Universal de los Cubanos, José Martí, como parte de esas relaciones de trabajo entre el Comité Provincial de la UNIAC y el Fondo Cubano de Bienes Culturales en la provincia de Holguín. Podemos conversar con Danilo López, que es el curador de esta muestra, a quien agradezco siempre la gentileza de compartir con este equipo de la productora audiovisual desde cero. Danilo, bienvenido. Gracias, saludos. De esta alianza deviene el Salón Honrar Honra en su vigésima edición que tributa al 171 aniversario del Más Universal de los Cubanos. Alrededor de 23 obras, de 20 artistas con diversas técnicas, enseñoreada la pintura, acompañada de la acuarela, la instalativa, la acrílica, el óleo. En fin, un grupo de artistas consagrados y noveles, desde la Galería Fautocristo y un lienzo majestuoso de Jorge Luis Cudina Martínez, autorretrato con gigante. Hoy vemos la oportunidad de mostrar el legado martiano al día de hoy. Alianza auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales y el Comité Provincial de la UNIAC en Holguín, porque Holguín tiene poesía y visualidad que mostrar. En la Galería Fautocristo del Comité Provincial de la UNIAC, ya lo precisabas, Danilo, estará esta muestra, ¿cuánto tiempo? 45 días. Pues suficiente tiempo, ¿verdad? Para que todo el que quiera pase por aquí, en uno de los tramos del Boulevard Holguinero, exactamente en la calle Libertad, entre Luz Caballero y Martí. Decir que es el de Holguín de estos artistas y también del Holguín cotidiano que lleva cada uno de ustedes como sostén y baluarte de la cubanidad y la holguineridad. Muchísimas gracias, Danilo, por compartir con nosotros en esta transmisión especial para la cadena de streaming Cuba y Canal Caribe a propósito de esta exposición como homenaje a Martí con motivo del aniversario 171 de su natalicio. Así finaliza este contacto desde la ciudad de Holguín, esperando un próximo enlace para contarles qué sucede en materia cultural en esta parte del Oriente Cubano. Ahora la señal de regreso al Estudio Central. Y al cierre de nuestra cadena de streaming Cuba, como siempre, una propuesta musical, esta vez junto al trovador Rey Montalvo y su videoclip, Donde se ama al final, dedicado a los versos de José Martí. Una producción de nuestro centro multimedial y de prensa, Crear TV, y también nuestro homenaje al más universal de los cubanos. A usted siempre gracias por su compañía y nuestro equipo le desea una excelente tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!